Hola a todo el mundo, aquí en Sinperar, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Mods en el server IFDS, chicos, episodio 12, la verdad que hacía más de una semana que no subía vídeos, pero bueno, he estado bastante ocupado, ahora os voy a explicar un poquito por qué ha sido todo esto, pero básicamente os digo que hoy lo que vamos a hacer va a ser hacernos un sistema, un sistema automático para alimentar a nuestro nodo hambriento, ese que conseguimos en el anterior episodio, así que yo creo que, bueno, espero que funcione y va a ser una cosa sencillita, vamos a colocar aquí el nodo y como veis, eso sí, me he crafteado mucho cristal reforzado de este, bueno, tengo aquí 64, 104, que no sé si llegará, espero que sí, pero bueno, si no, tampoco no me importa cerrarlo del todo y lo voy a hacer con cristal reforzado para que se pueda ver, ¿vale? Para automatizarlo, lo que voy a usar va a ser Apply Energy Stick 2, básicamente tengo aquí todo lo que me puse al empezar en este nuevo mapa, como habéis visto, esto me lo puse con creativo, ya os dije, no lo he usado, más o menos es lo que tenía, algunas cosas más y algunas un poquito menos de lo que tenía el anterior mapa, pero más o menos era esto, y nada, así que, pues bueno, ya que estoy, vamos a ir recogiendo, dos Molecular Assembler, con un M Controller, me valdrá, seguramente, cuarzo, no sé si voy a necesitar, pero bueno, voy a recoger por si acaso un poquito más, un M Pattern Terminal, eso es, y, 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 pues no sé si voy a necesitar alguna cosa más, igual, bueno, estos M, los cables, para transmitir algo de energía, perfecto, y yo creo que así va otra, ¿vale? Ahora vamos a usar también el Ender Ayo, que el Ender Ayo, si no recuerdo mal, había dejado alguna cosa por aquí, por aquí, por aquí, eso es, este Solar Generator, y, si no recuerdo mal, tengo, bueno, esto no es del Ender Ayo, esto es de, del Extra Utilities, y voy a necesitar también un bloque, detector, pero bueno, luego nos lo craftearemos, aquí no, pues estarás aquí, eso es, vale, perfecto, Item Conduit, 64, espero que lleguen, Energy Conduit, 64, espero que también lleguen, la Farming Station, que también nos la hicimos, perfecto, bueno, voy a recoger estos capacitadores, y, por ahora, nada más, ¿vale? Eso sí, este hacha, que también tenía, ¿vale? Que se lo conseguí en, a otra persona, y tierra me parece que tengo por aquí, ¿vale? Lo primero, me voy a hacer la zona para, pues bueno, esta zona, esta zona de aquí, para ir consiguiendo, para ir consiguiendo madera, básicamente, y, me vais a dejar, le voy a dar un momentito al F9, para saber dónde acaban los Chunks, y dónde se me acaba la City, pero bueno, ahora no recuerdo bien qué alcance tenía la Farming Station, si le pongo aquí, bueno, no sé, cuanto más le pongas, cuantos más capacitadores le pongas, más alcance va a tener, pero bueno, en principio, igual esto lo pongo, o sí, ¿vale? Luego igual lo acabaré tapando, ya veremos, así que lo voy a ir colocando, por aquí, por aquí, esto así, aquí, y parece que se acaba de hacer de noche, vamos a subir, para esta zona, y vamos a colocar por aquí la Farming Station, rápidamente, pues aquí, aquí encima mismo, ¿vale? Perfecto, y no sé si colocar, bueno, vamos a colocar un poco más, este aquí, aquí, ay, maldición, voy a quitar esto, esto también, igual esto lo debería haber preparado antes, no lo sé, no lo sé, pero bueno, no pasa nada, vale, básicamente, la idea es, esto ya lo podré poner más bonito, un poquito más adelante, así que, tampoco me corre prisa, y vamos a subir otra vez, quito esto, quito esto, quito esto, tengo la pala y no sé por qué no la estoy usando, pero bueno, Vale, esto lo tengo aquí, así que lo que voy a usar, lo primero, esta es Energy Conduit, ¿vale? para transmitir energía, pop, una por aquí, otra por aquí, y como ya sabéis, una de las cosas buenas que tiene este, este mod del Enderayo, es que podemos stackear diferentes tipos de, pop, diferentes tipos de Conduit, así que ahora mismo tengo la de energía, y tengo también la de transmitir, la de transmitir, ítems, vale, perfecto, así que, ahora con Un capacitador, vamos a colocarlo, pues, podríamos colocar el capacitador aquí, uno mismo, ¿vale? para que este vaya transmitiendo, luego traeré energía igual de otro sitio, vamos a colocar esto así, así, o bueno, igual lo traigo por aquí, ya veremos, esto todavía no está decidido al 100% como va a ir, así que, vamos a colocar el Solar Generator por aquí, ¿vale? Inicialmente, lo tenemos aquí, así que, en principio, esto empezaría a recoger energía cuando hay sol, ¿vale? Como veis, ahora es de noche, así que no estamos haciendo nada, pero bueno, lo traería hasta aquí, y de aquí le alimentaría a esta zona, ¿vale? Pues luego esto también, no me va a hacer falta, así que, bueno, esto ya lo quitaré después, y lo que voy a hacer, vamos a subir de esta manera, a ver, bien... Vamos a colocar el hacha, y tenía por aquí, saplings, algunos, no muchos, pero bueno, para empezar, suficientes, ¿vale? Tres y tres y tres, voy a colocarlos por aquí, y... vamos a colocar alguno más, ¿vale? Esto, como veis, aquí no llega, así que los podría quitar, este lo voy a dejar aquí también, perfecto... Muy bien, ya tenemos esto colocado, así que, me vais a permitir, voy a comer un poquito más, y vamos a empezar a hacer esto de aquí, ¿vale? Rápidamente, creo que tenía el nodo hambriento también, por algún... igual en esta bolsa, sí, aquí está el nodo hambriento... Así que, básicamente, vamos a subir otra vez, por aquí, la verdad, me tengo que poner lo de las botas, para no hacerme daño, pero bueno... Uno por aquí, dos, esto lo voy a colocar ahora aquí, y en teoría nuestro nodo, que va a ser este, lo voy a colocar aquí, ¿vale? Y antes de nada, voy a ver, eso es, voy a recoger la pala, porque si no, estoy tardando mucho... Y ahora vamos a empezar a rellenar esto con cristal, ¿vale? Cristal reforzado... Que aguanta completamente, es como una obsidiana, o sea que no se lo va a... no lo va a romper... Y además, va a quedar bien, porque lo vamos a poder ver desde fuera, así que vamos a hacer esto por aquí... Ya os digo que como no sé si me va a llegar el cristal reforzado, voy a hacer igual primero toda esta zona... Necesitaría también igual techo, voy a dejar aquella zona sin hacer, si acaso ya la terminaré, esta de aquí... Y por ahora vamos dos, esta es la tercera... Había pensado más o menos en cinco, esta es la cuarta... Y esta es la quinta... Perfecto, vamos a colocar uno aquí... Y ahora, no, ahí no tenías que haberte puesto... Vale, me quedan cuarenta más para quitar este cristal reforzado, yo no lo puedo romper, ¿veis? Pero vamos a tener que usar otra vez el foco... Así que, le damos, y ahora sí, lo recogemos... Muy bien, vamos a quitarlo... Y no sé si se me ha perdido un foco... Antes tenía que tener... Ah no, tres, ya tengo tres... Perfecto, vamos a quitar esto... Y vamos a colocar este por aquí, este por aquí... Y muy importante, por aquí, por aquí, por aquí... Por ahora... Vale... Y vamos a hacer este aquí... Otro aquí... Otro aquí, otro aquí, otro aquí... Y ahora vais a ver que lo voy a cerrar... Voy a poner uno aquí, uno aquí y otro aquí... ¿Por qué? Voy a colocar ahora un dropper... Así que, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a craftearnos un dropper... Habría muchas maneras, ¿no? De automatizar esto... Pero bueno, yo creo que un dropper es una cosa bastante barata de hacer... Creo que tenía por aquí piedra, sí... Si no recuerdo mal, eran siete... Uno por aquí... Este fuera... Y... Creo que tenía redstone, sí... Era redstone, ¿no? Un dropper, sí... Sí, 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 sí... Así que nos lo vamos a hacer ahora y ya vais a ver... ¿Vale? Es una cosa muy sencilla... Y como tampoco no... No tengo muchos recursos por ahora, pues bueno... Vamos a hacerlo aquí... Y lo que vamos a hacer ahora es un... Bueno, vamos a craftearnos esto antes... Black pattern... Vale... Cristal... Glowstone... Hierro... Eso tengo... Cristal y... Y cristal el recogido... Lo que no he recogido... Ha sido... Vale... Pues vamos a recogernos... Rápidamente... Estabas aquí... Estabas de estos... Uno y dos... Perfecto... Vamos a venir... Tirir... Le damos... Shift, click... ¿Por qué no me funciona? Ah, vale... Ya sé por qué no me funciona... Si tengo las cosas dentro... No me va a funcionar nunca... Vale... Ahora sí... Al principio... Perfecto... Pues ahora sí... Ya tengo los dos hechos... Y lo que vamos a hacer... Ahora ya tenemos el... Esto va a ser el detector... Update... No me sale el crafteo de este... Este sí que no... Tenemos dos... El normal y el avanzado... Nos vamos a hacer un avanzado... Se hace con bastante reston... Piedra... Y a su vez... Otra vez uno de estos... Vale... Así que... Reston... Palito... Pues nada... Voy a hacer un pequeño corte... Vale... Para que... Me lo voy a craftear... Por ahí... Y cuando lo craftee... Bueno... Vale... Ya estamos aquí... Más mal he hecho el corte... Porque ni siquiera tenía piedra suficiente... Así que... Lo primero de todo... Nos vamos a craftear... Rápidamente... Este de aquí... Vale... Tengo el pistón pegajoso dentro de la bolsa... Así que... Ahora sí... Le damos... Otra vez... Que es lo que me falta... Una de reston... Una de reston... Chicos... Siempre me... Siempre se me olvida alguna cosa... Pero bueno... Ahora en principio... No tendría que haber problemas... Y... Un poquito más de piedra... Una por aquí... Dos... Voy a necesitar para hacer este... Dos más... Vale... Así que... Vale... Dos más... Y luego el detector... Cuatro bloques de reston... Que estos ya los he recogido... Esto por ahora no ha crecido... Igual luego usamos... Un poquito de... Bowmill... Para verlo... Esto lo he tenido que recoger... ¿Dónde está? Ah no... Los tengo aquí... Vale... Perfecto... Pues entonces sí que lo tengo... Recogemos... Y lo hacemos... Y ya está... Está aquí... Muy importante... Vamos a subir... Y... Y... Nos hemos hecho el dropper... Sí... El dropper lo tenemos aquí... Así que el dropper... Lo vamos a colocar... No... 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 Ahí no... Tiene que estar mirando... Justamente hacia aquí... Eh... Vale... Vamos a hacerlo igual más rápidamente... Me voy a coger esto... Por aquí... Voy a quitarlo... Voy a quitarlo... Para colocarlo bien... Ahora sí... Ahora sí... Perfecto... Y... No... Me caigo... Esto ya lo necesito... Esto sí... Subo... Vale... Lo colocamos este... Y lo que voy a hacer... Va a ser... Esto por aquí... Esto por aquí... Lo voy a cerrar... Vale... Lo voy a cerrar... Porque así no se me caen los ítems... Y lo que voy a hacer ahora... Va a ser... Este detector... Lo que va a hacer... Va a ser que... Cualquier bloque que tenga al lado... Y en este caso... Un dropper... Si detecta que hay algún cambio... Dentro de ese objeto... En este caso... Pues en el dropper... Si le entra algo... Detectará el cambio... Y cuando detecta un cambio... Manda una señal de redstone... Así que... Manda una señal de redstone aquí... Y entonces lanzará... El bloque fuera... Vale... Así que va a ser una manera de automatizarlo... Muy bien... Vamos a seguir... Con esto... Esto lo voy a cambiar... Antes de bajar... Por aquí... Por aquí... Y vamos a colocarle en... Insertar... Muy bien... Esto lo más sencillo... Esto por aquí... Y... Este por aquí... Este por aquí... Y ahora simplemente... Ir colocando esto... Vale... Este por aquí... Y bueno... Voy a ponerme así... Tiki tiki... Un poco más rápido... Luego ya lo quitaré... Este... Este perfecto... Este por aquí... Y en principio... Lo que salga... Pues... Lo podríamos traer... Por aquí... Luego esto seguramente... Lo pondré más bonito... Igual unas escaleras... Vale... Lo ocultaré... Pero bueno... Por ahora... Está bien... O usaré unas facades... De estas... Para taparlo... Así que no... No me preocupa por ahora... Muy bien... Perfecto... Esto lo colocamos así... Y en principio... Ya lo tendríamos... Vale... Pero aquí hay otra cosa... Que todavía no he puesto... Vale... En principio... Esto así estaría bien... Pero a medias... Así que... Realmente lo he estado uniendo ahora... Y se me había olvidado... Una cosa... Súper... 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 Súper importante... Así que... Voy a quitar esto... Esto por aquí... Ya decía yo... Me parece que estoy acabando el sistema muy rápido... Y lo que vamos a hacer... Esto fuera... ¿Dónde estás? Palita... Palita por aquí... Esto lo quitamos... Esto también... 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 Muy bien... Vamos a usar esos... Molecule Assemble... Vale... Y antes de nada... A ver... Dejadme que piense cómo lo voy a hacer... Esto... 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 Lo voy a quitar también... Fuera... Fuera... Y fuera... Perfecto... Vale... En principio... Por aquí también podría llegar energía... Y necesitamos darle energía... A este ME Controller... Así que no sé... Podríamos poner el ME Controller... Directamente... Aquí mismo... Vale... Y ese ME Controller... Vamos a colocar... Los Molecular Assembler... Pues yo que sé... Uno aquí... Y... Y otro aquí... Vale... Perfecto... Y lo que vamos a hacer... Va a ser... De este ítem Conduit... Ahora sí... Vamos a traerlo hasta aquí... Y vamos a poner que esto sea... Este también... Este también... Lo vamos a colocar aquí... Y ahora sí... Lo que voy a hacer es... Antes de nada... Vamos a colocar... A ver si tengo algún cofre... Más que nada porque... Haya también un sistema para... Un cofre... Pues lo vamos a colocar... El cofre aquí... Este aquí... Y vamos a quitar esto... Y este de aquí... Lo vamos a poner aquí... Perfecto... Y de hecho igual aquí... Pongo también otro cofre... Vale... Voy a quitar esto... Y como tengo dos más... Pues... Los vamos a colocar aquí... Uno... Y otro... Vale... Este lo vamos a poner de entrada... Insertar... Así que... En teoría van a venir... De aquí... Y este de aquí... Lo vamos a cambiar... Y lo vamos a poner también de... Insertar... Vale... Este de aquí... Lo ponemos... Activo siempre... Este de aquí... También activo siempre... Que se me había... Así... Que se me había olvidado... Este de aquí... Activo siempre... Y esto... Insertar... Perfecto... Y este de aquí... Podríamos poner... Bueno... Lo podríamos poner con una señal de Arreston... Pero... Por lo pronto... Para el capítulo de hoy... Lo vamos a poner así... Así que... Muy bien... Vamos a darle... Energía a esto... A ver si consigo subir... Bien... Y vamos a darle energía... Pues... De esta manera... Vale... Tampoco... Ahora sí... Voy a necesitar este... Glass Cable... Así que... Al final... Así de interesante... Conseguirlo... Por aquí... Bueno... Podría haberlo puesto igual... Por aquí... Por aquí... Aquí... Podría haberlo puesto también... Por abajo... Pero bueno... Ahora por no romper... Por no romper esto... Esto lo voy a quitar aquí... Y esto lo voy a quitar... Así... Muy bien... Así que en principio... Ya le estamos dando energía... ¿Qué pasa? Que tenemos que colocar aquí... Lo que queremos... Este Molecular Assembler... Nos va a servir para ensamblar... O hacer crafteos automáticos... Pero para eso... Vamos a necesitar... Este M Pattern... Primero... Y si no recuerdo mal... Creo que si lo pongo aquí... Me funciona igual... Vale... Voy a hacer ahora clic derecho... Eso es... Esto no funciona... Pero bueno... Aquí puedo hacer también el crafteo... Que quiera... Y... Vamos a ver... Eh... Porque bueno... Sí que tenía de jungla... Pero ahora mismo... No sé cuánta madera tenía... O si incluso... Sí tenía de jungla... Vale... Split birch... Oh... No puede ser... ¿Dónde estás? Pues nada... Voy a hacer un corte... A ver a cuando... Dónde lo encuentro... Esa madera de jungla... Y vuelvo... Vale... Aquí estaba chicos... Voy a recogerla... La habré gastado... Prácticamente la demás... Por lo menos ahí tenía... Tenía uno... Así que... Nos vamos a venir... Vamos a darle aquí... Clic derecho... Voy a colocar esta madera... O la voy a colocar... Aquí... Ya veis que no se gasta... Y ahora... Le voy a colocar... Un black pattern... Y le voy a dar aquí... En corte... Vale... Perfecto... Y nos lo acaba de guardar... Ese... Código... Y ahora lo que voy a hacer... Va a ser justamente... Al revés... Vale... Me voy a salir de aquí... Esto lo voy a gastar... Voy a conseguir estas planchas... Vamos a venirnos... Y voy a hacer... Voy a colocar aquí... El crafteo... Véis que esto nos ha gastado... Voy a colocar el otro black pattern... Le voy a dar... Y ya lo tenemos aquí... Vale... Perfecto... Esto lo podríamos quitar... Enter... Así que ahora... Vamos a venir a este... A este molecular assemble... Y le vamos a decir... Oye... Hazme... Este de aquí... Vale... Hazme esto... Muy bien... Y a este le vamos a decir... Que nos haga lo que... Esto de aquí... Es decir... Aquí le vamos a meter... Madera... De aquí va a venir... Madera de jungla... Va a venir por aquí... Y como le hemos puesto... Que con una de jungla... Nos haga cuatro planchas de madera... Las va a sacar... Cuando las crafte... Va a salir por aquí... Esto no lo tengo puesto bien... Insertar... Eso es... Van a venir por aquí... Y a este le hemos dicho... Que con cuatro de jungla... Nos haga una mesa de crafteo... Y nos la va a sacar por aquí... Esto de aquí... Ya está bien... Las mesas de crafteo... Van a venir por aquí... Van a llegar hasta arriba... Y se van a lanzar... Van a caer... Hasta donde está el nodo... Así que en principio... Si no me he equivocado... Y no lo he hecho mal... Pues esto debería estar... Debería estar ya... Vale... A pesar de que esto de aquí... Me esté fastidiando algo... Que espero que no... Eso de ahí... Disable... Vale... Igual estaba fallando eso... Creo que tengo por aquí un poquito de... De... Sí... De huesos... De cuando estuve matando... Así que... Nos lo vamos a gastar todo... Vamos a hacerlo por aquí... Y vamos a subir... Para probarlo... Así... Perfecto... Vale... Los hay colocado aquí... Mientras he hecho algún corte... Así que vamos a gastar... Vamos a gastar esto... Vamos a... Gástate... Ahora... Vale... Esto lo hemos recogido... En principio... Aquí... Vienen los saplings... Se vuelven a plantar... Y aquí se deberían de quedar... La madera... Pero como hemos dicho... Que salgan... ¿Veis? Están viniendo por aquí... Esa madera sale... Están viniendo por aquí... Están viniendo por aquí... Y están cayendo... Hasta ahí arriba... Así que... Está funcionando perfecto... Voy a desactivar esto... Y lo que voy a hacer... Voy a hacerme un palito... Y... Uy... Era con un... Era con una de cobblestone... Chicos... Una de cobblestone... Pues nada... Vamos a ir a por una de cobblestone... Por aquí... Aquí está más... Sí... Si no recuerdo mal... La parte que creo que lo había puesto justo al revés... Esta así... Esta así... Perfecto... Vale... Pues... Venimos por aquí... Y vamos a poner... Esto... Vale... Así que... Si le doy ahora... Aquí se están acumulando... Muy bien... Lo que voy a hacer va a ser... Vamos a subir... Yay... ¿Dónde estáis? Aquí... Muy bien... Ya estamos medio terminando chicos... Vamos a salir por aquí... Vamos a colocar... Esto por aquí... Y vamos a terminar... De colocar el cristal que tenemos... Vale... Rápidamente... Ya os digo que... Esto de aquí... Lo más importante... Bueno... Por ahora tampoco es que... Bueno... Esto por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Bien... Así... Así... Perfecto... Y ahora por aquí... La zona del techo... Vale... Una más... Y por aquí... Y creo... Que ya me he quedado sin nada... Así que lo que vamos a hacer ahora... Vale... Vamos a... Abrir... El nodo... En principio... No debería... Pasar nada... Hasta aquí... Vale... No debería llegar hasta aquí... Pero bueno... Si llega mala suerte... Por lo menos espero que no me coja la casa... Esto... Voy a comprobarlo otra vez... Lo tengo bien... Así que en principio... No debería... Molestarme... Vamos a quitarnos... Esto... Perfecto... No, 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 no... Que me atrapa... Vale... Ya lo tenemos... Muy bien... En principio... Veis que de aquí... Me está tirando... Pero espero que... Ya os digo... Que no me afecte... Y lo que vamos a hacer ahora... Vamos a activar esto... Así que... Veis que ahora... Ya tenemos nuestro sistema... De alimentación... Y como veis... Se ha comido todo esto... En un momento... Así que... Nada... Esto por aquí... Nos hemos quedado sin nada... Esta granja la voy a tener que... Colocar un poquito más rápida... Que vaya todo... Que vaya más rápido... Aquí ya me empieza a tirar de mí... Vale... Por esta zona... Así que bueno... No sé si he elegido tampoco... El mejor sitio... De toda la ciudad... Iba a poner un... Un nodo hambriento... Pero bueno... No me importa... Lo vamos a dejar aquí... Si... Pasa algo en el futuro... Pues mira... A la suerte... Vamos a darle por aquí... Vale... Vamos... Si que cuesta esto... Pues nada... Voy a darle a este otro... No... Tampoco... Tampoco... Pues nada... Si que se ha gastado... Podría tener... Igual tengo que empezar a poner también... De... Algún... Algún sistema... Para que esto vaya más deprisa... Hay varios... Varias cositas... Puedo usar el Brute Magic... Por ejemplo... Uno de los... De los rituales... Podría usar también... Un Splinker... De... Creo que se llama así... Una... Una especie de aspersor... Que riega... O incluso... Podríamos usar... Eh... Pues... Alguna regadera... Si me quito uno de mis corazones... Podríamos usar una regadera... Vale... Y... Nada... Como estáis viendo... Pues esto funciona perfectamente... En cuanto le llega aquí... En que momento detecta algún cambio... Esto... Empieza a mandar señal de redstone... Así que como manda señal de redstone... Y hace que un bloque se caiga... ¡Uepa! Que me lo estoy llevando yo... Pues... Directamente está todo el rato actualizándose... Cuando hay cosas... Muy bien... Eso se crafteó por aquí... ¡Ja, ja! Y... Nada chicos... La verdad que esto es lo que vamos a hacer... En este episodio de hoy... Espero que os haya gustado... La verdad es un sistema... Bastante sencillo... Dos moléculas de la asamble... Ya lo veis... Eso si... Tengo que optimizarlo... Para la energía... Porque esto al final... También va a seguir gastando... Energía... Y posiblemente... Ya veis como está... Cuatro millones... Bueno... Esto le dará... Le dará energía... Pero... Sobre todo cuando se haga de noche... Así que... Nada... Espero que os haya gustado el capítulo chicos... El episodio... Cualquier duda, sugerencia o comentario... Me lo decís... Y nada... Ya tenemos aquí... Nuestro nodo... Hambrieto... Hasta el siguiente vídeo chicos... Adiós...